Esta vez me voy a poder probar a combatir enemigos con nuestros 3 vehículos de tanques de combate, en moto, armadura de combate, puedes recuperar la salud de tu vehículo descansando en un campamento, vale. Mover ataque débil, ataque potente, saltar, interactuar, no sé qué, vale. Eh... vale. ¡Hey, thief! ¿Y el village demonio siempre era donde está ahora? Desde lo que sé, no hay un registro de nosotros moviendo. Estar en un lugar tan largo es un signo de buen gobierno. Tengo un pequeño presente para ti. ¡Suscríbete! Ah, esto es para curarme, ¿no? Bueno, parece que no somos los únicos viajeros de aquí. Deberíamos pensar en... ...stopando por ese campamento que están usando ellos mismos. ¡Venga! Descansa a copar, hijo. ¡Es un campamento comunal que es opening a todos los viajeros de aquí! ¡Hala de conveniencia! ¡Aquí está! Descansa a copiar, hijo. ¡Aquí está! Eh, aquí, eh, aquí hay algo, ¿no? ¿Eso puede entrar? No me... No, en serio, no me joda, no me joda. No me joda, está un poco más allá de entrar aquí, tío. What the fuck, man? Prince, it's good to wander off the beaten path sometimes. Detours can be the source of all sorts of discoveries. I've got this. Here we go. Here we go. It's hot, hot, hot! Uh-oh, it's catching fire! Oh! Here we go. I'm counting. It's hot. It's hot. Yep. ¿Qué diablos? No se va a atardearla, hijo. Ah, mierda. Amigo, ¿me ayudas ahí o qué es lo que está? ¿Estás bien, hombre? ¡Tengo que ir! So far, so good. That hurt, you stupid... So annoying. I've got a little present for you. Well, how it goes. Eh, cinemática. A ver. Oh, these ruins are huge. I have never been inside them, even though they are so close to our village. It must have taken an extremely long time to build structures of this scale. People have had too much time on their hands. What are those? I'm liking, eh? Me está gustando, eh? Me está molando el jogo, tío. No, no, no. You said it. Let's leave this place ASAP. Oh, dear. I've got a little present for you. So far, so good. There's more dust than air. You said it. Let's leave this place ASAP. Only after we found its treasure, you mean. A ver, this is here. Guardando. Vale, he's guardando. If I'm going to go over here. I don't have anything, right? Oh, my God. You're going to go a little bit more in front of the city. Oh, my God. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sorry, can't help right now. I've got a little present for you. I've got a little present for you. You know, if we bust this down, I think we could make it through. I've got a little present for you. 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 Now, Prince, do be careful. You never know what might jump out at us. Don't worry. Whatever it is, I'll beat it up. I've got a little present for you. I'll beat it up. I've got a little present for you. 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 I'll beat it up. This is absolute murder on my hairstyle. Well, I would go. All right. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo el templo demonio? Los dos de vosotros tuvieron permiso explícita para venir con nosotros. No exactamente. Hay otros demonios que salieron en los viajes antes de nosotros. ¿Sabes? Uno se encuentra en busca de un cómodo cómodo. Otro, el último juego. ¡Oh! I've got a little present for you. ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Yah! ¡Ay! Listo. ¡Vamos! 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 Es席 aludio. ¡Vamos! Ya puedo rompi la Quincy. ¿No entienden aь? Ya no hay más nada. Aquí. Y se acabó la mamorra, eh. La otra. Hey, viejo hombre. ¿Qué harías si estuvieras en un enemigo difícil? Vamos a ver. Bueno, voy a empezar por observarlos. Cuidado. Sabiendo lo que pueden hacer... Podemos usar esto para saber sobre... Podemos reparar. Necesitamos material. ¡Vamos! Ok, ahora para un poco de intel en el área. ¡Ah! ¿Qué? Ruinas. Ahí hay otra ruina, ¿verdad? No. 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 Las ruinas son las que hay. Aquí no puedo entrar. A ver... No. 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 No.